¡Hambre! ¡Hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Me rujo en la barriga! ¡Hambre! ¡Necesito comida! ¿Pero quién acaba de aparecer ahí, gatitas? Un momento, parece un sentimiento de Inside Out 2. ¡Oh, sí! ¡Es verdad! ¿Pero quién es? ¿Vosotros sabéis quién es, chicos? ¡Pues venga, venga, corre! ¡Dejadlo en comentarios, que nosotros te lo sabemos! ¡Hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¿Eso es una pizza? Oye, oye, espera, espera, espera. Relájate en la banjita. Esto es un rascador para mis uñas, con forma de pizza. Porque si fuera pizza, ya me la habría comido yo, claro. ¡Y no me la puedo comer! Que no, que no es comestible. Ves con cuidado, Mata. Ya sabemos quién es. Esa ansiedad. ¡Mírala! No se puede aguantar el hambre que tiene. Y va moviéndose el labio de la boca. ¡Hambre! 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 Tranquila, ansiedad. ¡Oh, es verdad, gatitas! Esa ansiedad. Y tiene mucha hambre por comer. Esto me recuerda a Estrella. Antes de que Lola le dé la comida. Es que me pongo muy nerviosa. Ya sabes, Luna. Pues sí, así, así está ansiedad. Así que no te preocupes, que nosotras lo vamos a solucionar. ¡Hala! Ten una cajita feliz de McDonald's. De Inside Out 2. ¡Qué suerte, eh! Están ahí todos tus amigos. Alegría, ira... ¡Oh, muchas gracias, gatita! Pero lo veo muy pequeño. Tengo mucha, mucha más hambre. ¡Madre mía, qué barbaridad! Pues la cajita es como es. No la podemos hacer más grande. ¡Pero yo sí! ¡Yo sí! ¡Ay, ay! Vale, vale, ansiedad. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¡Observa! ¡Observa y verás! ¡Guau, chicos, mirad! ¡Ansiedad acaba de hacer aparecer una cajita del McDonald's! ¡Una cajita feliz enorme! ¿Qué habrá dentro, chicos? ¿Queréis verlo? Venga, venga, vamos a darle un like muy grande a este vídeo para comprobarlo. Os dejo tres segundos. Uno, dos, tres. Y acordaros, suscribiros a nuestro canal. A ver, a ver. ¡Hala! Bueno, pequeñita y grande. ¡Grandota! ¡Guau, cómo mola, chicos! ¡Y ansiedad ha desaparecido! ¿Dónde está? ¿Ansiedad? ¿Estás ahí? ¡Ay, no lo puedo soportar! ¡Vamos a llamar al Lolo de Lola! ¡Corre! ¡Lolo! ¡Lola! ¡Venir! ¡Esto os va a gustar mucho! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chocolate? ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Lolo, corre, ven, ven! Pero, vamos a ver, chicos. Esto es una caja de McDonald's. ¿Mini? ¿Y otra? ¡Gigante! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Lola! ¡Lola, ven! ¡Corre! ¡Lola, corre, vete! Va, Lola, vámonos a comer, que tengo un hambre. Pues, 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 mira, mira lo que hay para comer, mira. ¿Qué es eso? Mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Esto quién lo ha traído? Es una cajita enorme. Una caja feliz. Una super caja feliz de McDonald's. Madre mía, pero además, chicos, mirad. Es de Inside Out 2. Que está ahí la ansiedad. Oye, ¿y qué más tendrá? ¿Y tendrá una hamburguesa gigante, Lola? ¡Guau, no lo sé! A ver, a ver, vamos a ver primero la pequeñita. Mirad, aquí está Ansiedad. Lola, Lola, esa es la que ha venido. Ansiedad ha aparecido aquí en casa y tenía mucha hambre. Entonces, yo le he dado esta cajita del McDonald's para que comiera. Pero entonces, ¡pum! Se ha ido y ha aparecido esta caja enorme. Está gigante. Madre mía, qué fuerte, chicos. ¡Molo! Mirad, aquí están todos los personajes. De Inside Out 2. ¡Oh, sí! ¡Mira, vergüenza también! ¡Guau! Pero yo quiero abrirla grande, ¿eh? Sí, 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 venga, venga. Ábrela, Lola, ábrela. A ver qué sale de ahí. Unas patadas gigantes. Una hamburguesa enorme. Un refresco gigante. Mira, mira, que hay un montón de figuritas de esto. Sí, sí, están todos los personajes. Madre mía. Vamos a decir la puedo abrir, chico. Vamos a decir la puedo abrir. ¿No se puede? En modo híbrido y no puedo. ¿Tú por ahí puedes, Luna? Lo estoy intentando. A ver, a ver, ábrete. Venga. A ver si puedo hacer un agujero por ahí bajo. No hay manera. Es imposible. Bueno, pues a lo mejor es que hay que abrir primero la caja pequeña. ¿La pequeña? A ver, a ver. Vale, chico. Mirad qué chula es esta cajita feliz. De intensamente dos. Guau, ¿y esta se puede abrir, Lola, o qué? A ver, a ver, a ver. Porque esa no se ha podido. Esa no se ha podido. Igual que tenemos que hacer alguna historia. ¿Qué hay? Esta sí que se ha podido. Un momento, chico. Ay, yo tengo hambre, ¿eh? Intensamente dos. ¿Qué son? A ver. Unos nuggets. Oh. Inside out dos. ¿Eh? ¿Ah, sí? Y hay ketchup. Y mostaza. ¡Qué fuerte! ¡Mira! ¡Oh! ¡Es la ira! Y encima con patata que parece que está encendida en fuego, chico. ¡Qué bueno! ¡Guau! Oh, a ver, ¿qué más hay, chico? A ver, vamos a ver. Oye, pues si esto es tan pequeñito, a lo mejor lo mismo está aquí en grande. Tenemos que abrirla, Lolo. Una pedazo de burlesa. Un momento. ¿Qué pasa? Que no me había fijado yo. Tú, gorra. ¿Qué hay, chico? ¿Quién es? Chicos, ¿sabéis quién es esta? Es un personaje que sale en Inside Out dos. En Intensamente dos. Si sabéis cómo se llama, dejadlo en comentarios. Sí, sí, dejadlo en comentarios. Luego los decimos. ¡Uy, qué mona! Es una abuelita. Una abuelita. A ver, a ver, ¿qué más hay dentro de la caja? ¡Oh! La hamburguesa. ¡Oh! ¿Este quién es, chico? Ese salía en la peli. Ese que salía que tenía un secreto inconfesable. ¡Oh, es verdad! Ese no se escondía en una puerta, chico. Es el secreto inconfesable de Rayleigh. ¡Guau! ¡Y aquí hay una hamburguesa! A ver. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más hay? ¡Oh! ¿Esa? ¿Nuggets? ¿Patata? ¿Ira? ¿Carta de Inside Out Dos? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ábrela, ábrela, Lolo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hay dentro? Una nota. ¡Uy! ¡Chan, chan, chan, chan! A ver. Si la caja gigante de McDonald's quieres abrir, las emociones y la comida debes unir. Toma. ¿Cómo te quedas? ¿Eso qué es, chico? A ver. A ver, a ver, a ver. Las emociones y la comida deben unir. A ver, a ver, que me cuadre yo a mí. Por ejemplo, la ira roja, ¿no? Teníamos que unirlo con el ketchup. Ah, pero espera, porque aquí estaban. A ver, a ver, sí, estaban ahí. Aquí están todos los personajes. ¡Ah, verdad! Mira. ¡Qué fuerte, chicos! Mirad, aquí están. Vale. Entonces, entonces, las emociones y la comida debes unir. Vale. Ah, porque cada uno es de un color y podemos unir la comida del McDonald's y se nos abrirá la caja gigante. Y podremos comernos una hamburguesa gigante de intensamente de los chicos. ¡Dale, si queréis que así sea! Yo quiero abrirla. ¡Dale, si queréis que así sea! A ver qué hay ahí dentro. A ver, a ver. A ver, el amarillo tiene que ir con este que es el que sale el fuego, ¿no? A ver. A ver. No. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ah, no, será por colores, chicos. Será el color de la emoción. A ver, vamos a probar. Este, el ketchup. El ketchup. Aquí. ¡Ah, sí! ¡Sí! Muy bien. Muy bien, chicos, ya tenemos un color. Vale, entonces la patata, que es amarilla, debería ir con el personaje de Inside Out, que es amarillo. ¿Cuál es, chicos? No. No. Este no. El miedo, ¿no? Este no. Este no. Oye, este es amarillo, ¿no? Sí. Vamos a probar, vamos a probar. Venga, prueba, prueba. Venga, vamos a probar a ver si va la patata con alegría, chicos. ¡Sí! Muy bien. Sí va. Muy bien, muy bien, chicos. Vale. ¿Y qué más hay? A ver, porque algo de color verde. Algo de color verde, al verde, verde. Aquí están los nuggets. El nugget. Las patatas, ya no, y la mostaza, tampoco. Ah, pero la mostaza es amarilla. Entonces tendría que ir a felicidad. Ah, también, es verdad. Claro, prueba. Venga, vamos a probar. Sí, también va, chicos. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a buscar el verde, por ejemplo. A ver, el verde, el verde. La hamburguesa, chicos, ¿qué colores tiene? A ver, ¿qué tiene? Un tomate. Ah, tomate. Lechuga. Ah, lechuga es verde. La lechuga es verde, chicos. Vamos a probar. Vamos a ver si funciona. Esta sería asco. Esta sería asco o desagrado en vuestro país, chicos. ¿Cómo se llama? Dejadlo en comentarios. Eso, ¿asco o desagrado? Venga, vamos a probar a ver si va la lechuga, chicos. Sí, chicos. Ahí está, perfecto. Muy bien. Vale, ya tenemos el ketchup, la patata, la mostaza, la lechuga. Vale. Y ahora con ansiedad, mira, en la banja tenemos un nugget. Ah. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Otra con el nugget? Sí. Pero a los demás no les va a ir. Claro, porque además aquí tenemos... No, claro, estos no son con el nugget. Ay, mirad, ¿está quién es, chicos? ¿Lo sabéis? Está envidia. Y por cierto, ¿cómo se llamaba la de la gorra? Ay, 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 ay. ¿Habéis acertado o no? A ver, a ver. Empieza por N. ¿N? N. De no... Nostalgia, chico. Ah. Muy bien, muy bien. Venga, pues, vamos a probar el nugget con la esta, ¿no? Con la ansiedad. Vamos a probarlo. Sí. Oye, qué bueno. Los personajes de Inside Out con... Comida. ...del McDonald's. Qué fuerte, chicos. Qué guay. Vale, vale. Y que abra la caja, chicos. A ver qué hay. Venga, siguiente. ¿Este quién es, chicos? ¿Lo sabéis? A ver. Este es el miedo, ¿no? Miedo, miedo. Vale. Pero miedo... ¿De qué color es? De color morado. ¿Y qué hay de color morado, chicos? A ver. Aquí está el amarillo, que sería también felicidad del queso. El marrón de la hamburguesa, que podría ser también el de ansiedad. Ah, pero morado no veo ninguno. ¿Y azul? No hay nada más. Tampoco. ¿Qué está pasando? A ver si me he dejado... A ver, a ver si hay algo de eso. En la caja no hay nada. A ver, no. Aquí en el suelo hay algo más. ¡Momento, chicos! ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. Aquí hay cosas moradas. ¡Hala! ¡Guau! ¿Qué es esto, chicos? ¡Oh! Es un batido de Green Man 6 del McDonald's. ¡Guau! ¿Y de qué color es? ¡Ah, morado! ¡Ah! Es purple en inglés, chicos. Pues vamos a probar, por ejemplo, este, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, vamos a probarlo. A ver si funciona. A ver. ¡Sí! ¡Muy bien! Vale, vale. ¡Muy bien! Vale, pues ya tenemos casi, casi un montón montado, ¿eh? Sí, sí. Venga. A ver, ¿qué más había ahí? Vamos a ver, chicos, un helado morado, que también puede ir con él. Sí. Una nube de esas de... ¿Una nube? Agodón. ¡Ah! Agodón de azúcar, chicos. ¡Ah, sí, mira! En este se ve súper bien. O en este. ¿De qué color es? Mmm, rosa. Claramente rosa. Pero aquí no hay ninguno rosa. No, pero teníamos más personajes en la caja. A ver, a ver. A ver. A ver. ¡Ah, mira! ¡Ah, vergüenza es rosa! ¡Ah! Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Cuál cogemos? Este, va. Que este se ve más rosa aún. Venga, vamos a probar. A ver si funciona. ¡Sí! ¡Muy bien! Venga, ahí ponemos el otro también. Venga, vale, va. Vamos a poner este. Está muy chulo. Que se vea rosa como el personaje de Inside Out. Se parece la nariz, mira. Sí, es verdad. Se parece la nariz, chicos. Venga, ponlo, ponlo. Que también lleva ahí. Muy bien. Muy bien, chicos. ¡Guau! Pues mira, ya tenemos aquí este. Aquí están los personajes nuevos, ¿veis? Esta parte... ¡Ah! Esta parte nos falta azul, Lolo. Azul, chicos. ¿Te ha salido algo azul? Azul, azul, azul. ¡Ah! La botella, es verdad, chicos. ¡Claro! La botellita de agua. Vamos a probar, venga. A ver, con tristeza. Muy bien, sí. Tristeza con la botella azul. Oye, pues ya tenemos todo este. A ver, a ver. A ver aquí al lado qué hay. A ver. ¡Oh! ¿Qué sentimientos eran estos? Chicos, ¿sabéis cuál era este? ¡Envidia! ¡Envidia! ¿Y esta es? ¡Enui! ¡Aburrimiento! ¡Aburrimiento! Que está en morada, ¿no? Así. Sí, sí. Mira el móvil, lo tiene de color moradito. Sí. Oye, pues mira, moradito, moradito. ¡Aburrimiento! ¿No? Sí, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Muy bien! Sí, sí. ¡Perfecto! ¿Y esta? ¿Esta cuál puede ser? Un color azul, chicos. ¿Qué alimento conocéis que sea de color azul? ¿Qué le podría ir aquí? Dejádnoslo en comentarios. Porque en Uy está claro. Vale. El helado morado. ¿Qué será? ¿De qué puede ser? De frambuesa. ¿No? Sí, de frambuesa o de mora, sí. No, de mora. Pero ¿y este? Aquí no tenemos nada de color azul. No, no estamos bloqueantes. No hay nada, chico. Pues mirad bien en el sobre, Lolo. A ver si me he dejado algo. Mira, a ver. No hay nada. A ver. Un momento. ¿Qué hay. ¿Qué hay? ¡Hombre! ¡Hombre! Una piruleta chico de color azul. ¡Guau! Pues tiene que ir. Esta parece que sea una piruleta porque tiene el cuerpo muy pequeño y la cabeza muy grande. Es verdad. Vale, vale. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver si funciona. Acordaros, ¿eh? Dejaros en comentarios qué alimento puede ser azul. Venga. Este sí queda azul, sí. A ver. Sí, sí. Mira, así va, sí. Muy bien. ¿Qué está pasando? Se está muriendo, chico. La caja. Que se nos va a abrir la caja del McDonald's, Lolo. ¡Oh, chicos! No lo apretáis. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahora se puede abrir. Le abro, ¿eh? A ver si se puede. A ver, a ver. Ah, a ver si que se puede. ¡Halo! A ver, a ver. Esta es el gigante de McDonald's, chico. ¡Guau! ¿Qué hay dentro? ¡Pero la cajita feliz del McDonald's! ¡Gigante! ¡Madre mía! ¿Qué es esto, chico? ¿Qué hay, qué hay? Está lleno de paquete. A ver. ¡Guau! A ver, no quiero, ¿eh? Claro, claro. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es el regalito de la cajita feliz! ¡Ah, verdad! Está muy bien, ¿sabes qué es el regalito? ¡Ah! Vamos a ver, aquí hay, chico. ¡Oh! ¡A darnos una pista, Lolo! Es azul. Es azul. Azul, azul. A ver, Anegría tiene el pelo azul, pero mayormente no es azul. Esta es azul. Y aquí... ¡Ah! Esta de aquí también es azul. ¡Miria! A ver, ¿qué sentimiento te produce? ¿Qué te pasa? No, no llores, tranquilo. ¡Ay, calles de las lágrimas! ¡Estoy muy... ¡Estoy muy... ¡Ay, no! ¡No estés triste! ¡Un momento! ¿Triste? ¿Tristeza? ¿Es tristeza? ¡A ver, a 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 ver! ¡Oh, sí, chico! ¡Mira! ¡Es tristeza! ¡Mira, qué chula! Con sus gafas, su jersey... ¡Oye, qué chulo! ¡Y mira! ¡Guau! Y es la original, ¿eh? ¡Es de un salto! ¡Guau! ¡Oye, a ver si van a estar dentro todos! ¡Vamos a mover, vamos a mover! ¡Venga, venga! ¡Vamos a dejarla aquí a tristeza! ¡Guau! ¡Vale, vale! ¡Vamos a abrir más! ¡Venga, Lola, te toca! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Uy, qué guay! ¡Me encanta el gafín mil! ¡A ver! ¡Vamos a abrir este! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Una pista! ¡Qué emoción tienes tú ahora, Lola! ¡Eso es que tienes que comer brócoli! ¡Ay! ¡Que va a vomitar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Ya sabéis cuál es? ¿Seguro que sí? ¡Ah, que sí! ¿Empieza por A? ¡Empieza por A o por D! ¡Desagrado! ¡Hala, qué chula! ¿Ves? Es que la cara lo dice todo. ¡Qué asco, Pato! ¡Qué guay! ¡Es un plantito! ¡Uy, sí! ¡Qué chulo! Oye, que está muy logrado, ¿eh? Mira con el pañuelito rosa, el vestidito. ¡Está muy guay! ¡Me encanta! ¡Muy chulo, chico! ¿Puedo abrir otro, Lola? ¡Claro, claro! ¡Dale, dale! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Es que de aquí! ¡Mmm! ¡Qué emoción! ¡Está enfatada, Lola! ¡Tiene mucha furia! ¡O mucha iria! ¡Mira qué chulo! ¡Con la corota! ¡Guau, qué chulo, chicos! ¡Qué guay! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que está súper chulo! ¡Sí, sí! ¡Está súper logrado, eh! ¡Cómo mola! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pues ya tenemos tres! ¡Van a estar todos, chicos! ¡No lo apretáis! ¡Venga, máscara, te dejo a ti! ¡Abrir otro! ¡Venga, venga, Lola, ahora tú! ¡Vamos a sacar otro paquecito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¿Este de aquí? ¡A ver! A ver si va a ser... ¿Cómo se llama esta? ¡Nvidia! Porque el color este es parecido al de envidia. ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Color, color, color! ¡Párpel! 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 ¡Ah! ¡Párpel! ¡Es moradito! ¡Oh, en huío! ¡A ver! ¿Muestras tu sentimiento? ¡Ay! ¡Aquí hay un fantasma! ¡Ugh! ¡Tengo mucho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me va a coger un ataque al corazón! ¡Ay, madre mía! ¡No, no! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Tienes miedo! ¡A ver! ¡Sí! ¡Miedo! ¡Oh! ¡Mira, Lola! ¡Oh! ¡Qué ruedo, mi miro! ¡Con la pajarita, el jersey! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Es súper chulo! Y el pelito, ¿eh? Y el pelito que tiene aquí que le cuelga, chicos. ¡Qué guay! ¡Hala! Oye, Lola, te ha salido tristeza y miedo. ¡Tengo las dos chumbas! Bueno, a mí me ha salido asco y ira. ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Saca otro, va! ¡Venga, saca otro! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver cuánto está por aquí! ¡Uuuh! Oye, en esta caja salen muchas cosas. ¡Vamos a ver si va a estar todo el personaje! ¡Ah! ¡Y una hamburguesa gigante! ¡Ah! ¡No os lo perdáis! A ver, a ver. ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡Oh! Tiene una camiseta raya. ¿Tiene una camiseta rayas? Camiseta rayas podría ser este, pero este ya ha salido. Aquí han salido... Camiseta... A ver. No, tiene vestidito de puntitos. Y vergüenza tiene un jersey, pero no es de rayas. Un momento. ¿Rayas? ¡Ah! A ver. ¡Ay! ¡Que se ve un plumero naranja! ¡No sé qué me pasa! ¡No sé qué me pasa! ¡Oh! ¡Ansiedad, chicos! ¡Ansiedad! ¡Miradlo! ¡Estoy muy ansiosa! ¡Oh! ¡Loli, loli! ¡Qué chulo! ¡Está muy guay, ansiedad, eh! Mira, pues Luna decía que había venido antes ansiedad porque tenía hambre. Pues mira, ya tienes toda tu caja. Vale, ya puedes comer, ansiedad. ¡Oh, no! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Venga, Lola, abre tú alguno más! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Venga, Lola, dale! ¡Solo queda uno! ¿Solo queda uno? ¡Solo queda uno! ¡San, chan, chan, chan! Porque todos los personajes no nos van a salir, pero va a salir uno más. Este es diferente. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué contenta está hoy? ¡Uy! Chicos, chico. ¿Ya sabes cuál es? Chicos, está muy contenta. ¿Cuál es? ¿Lo sabéis? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Pensar. ¡Oh! ¡Felicidad! ¡Felicidad o alegría! ¡El Funko! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡El Joy! ¡Alegría, chico! ¡Alegría, felicidad! ¡Qué bien! A ver, ábrelo, ábrelo, que lo veamos. Sí, claro, claro. A ver. ¡Hala! ¡Guau! ¡Mira qué chulo, Joy! ¡Qué guay! ¡Felicidad! ¡Guau, chicos! ¡Ya no hay nada más, Lola! ¡Seguro, mirad! ¡No, no, no! ¡Ya no hay nada más! ¡Mira, no! ¡Nada, nada más! ¡Ya está todo acabado! ¡Ya está toda la cajita! ¡Vale! Pues no hay hamburguesa, chicos. Yo que tenía mucha hambre. Mira, no pasa nada. Mira, te la puedes comer. Mira. A ver. A ver, aquí. Y aquí con la hamburguesa. ¿Un poquito de tomate quieres? Venga, va. ¿Queso también? ¡Queso también! ¡Hala! ¡Venga, ya voy, eh! ¡Venga, tu hamburguesa! ¡Aaah! Pero esto está un poco duro, ¿eh, Lola? Es que creo que es de madera. ¡Ah! Se va a romper los dientes. Me parece que nos vamos al McDonald's a comer, Lolo. ¡Venga! Porque a mí con tanta cajita y con tantas cosas me han entrado unas ganas de comer que no veas. ¡Guau, chicos! Bueno, dejad en comentarios cuál es el peluche que más os ha gustado el muñeco. ¡Eso, eso! Tenemos ansiedad, tenemos tristeza, la ira, desagrado, asco, alegría y miedo. Bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo, darle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con vuestros amigos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chicos! ¡Caja, caja, yo quiero la caja! ¡La caja es mía! Oye, Nata, ¿ya te has metido en la caja? ¿Qué pasa, Luna? Ya sabes que a mí me encanta pegarme cien torras dentro de las cajas. Y si son del McDonald's, mejor. ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Jiji!